Caballeros, un gusto saludarles El día de hoy estamos muy contentos Porque llegan los preamps de Moher Estas cosas pequeñitas están chulísimas Este es preamp Y adivinen como que suena Se hace llamar Kali Dual Si que suena como un Dual Rectifier Así es, suponen que no debo decir nada Pero la verdad me importa un carajo Grabamos el track con 3 canales 3 ecualizaciones diferentes Una con raves, otra sin raves Una mezcla ahí en Pacheca Y vamos a ver si les gusta Todos van con todo el game Todos los canales Los 3 canales van con todo el game Se supone que se puede usar con poquito game Pero yo la verdad no le da mucho sentido ponerle poquito game a un Dual Rectifier Así que vamos a escuchar como suena Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios, denle click en la campanita Y nos vemos en el próximo video Au ¡Gracias! 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 ¡Gracias!